Buenos días. El Movimiento Repúblicos toma su nombre de la constatación en la necesidad de refundar la República de Venezuela, de refundar el Estado venezolano para establecer las bases de esa nueva formación que recupere todo lo que se ha perdido en los últimos 20 años de tiranía chavista. Cuando nos preguntan cuál es la diferencia entre un repúblico y un republicano, nosotros explicamos que el republicano apoya la república, apoya la causa de la república. El repúblico es un ciudadano que es parte de la república, que toma para sí la disciplina con constancia, compromiso y determinación para estudiar todo lo que tiene que ver con la república y ser parte de ella y ejercerla en nombre de los ciudadanos. Para el Movimiento Repúblicos, la tarea fundamental que nos hemos planteado es refundar una república desde cero, partiendo de esa constatación de que Venezuela es un país que ha sido destrozado por el chavismo, pero también partiendo de la constatación que el régimen político que existía antes de 1999 en Venezuela, la llamada democracia participativa o representativa, el estado de partidos, llevó al fracaso y ese fracaso condujo a la llegada al poder de esa monstruosidad que hemos conocido como Hugo Chávez. El régimen político establecido en Venezuela antes del año 99 es lo que se había conocido como una democracia representativa, donde teóricamente los ciudadanos se organizan políticamente para participar en partidos políticos y estos partidos serían los representantes de los ciudadanos, pero en realidad estos partidos, la dinámica misma del partido político degenera en un clientelismo y se convierten por su propia naturaleza, por su propio diseño, en una oligarquía que se conforme en sí misma en un eje de poder de espaldas a la ciudadanía. Esa fue la degeneración que ocurrió en la Venezuela antes del año 99, que luego se le trató de adornar de alguna manera, de crear algún tipo de adosamiento que le permitiera cambiar retóricamente de una denominación de democracia representativa, donde los partidos representan a los ciudadanos, por un modelo supuesto de democracia participativa, donde teóricamente estos ciudadanos exigirían dentro de los partidos políticos democracia interna y toda una serie de fórmulas que lo que hicieron fue consagrar el fundamentalismo democrático. El fundamentalismo democrático no es otra cosa que la degeneración de la participación política ante el mito de que solamente por una vía eminentemente electoral es por la manera como se podría gobernar a una sociedad política. Nosotros hemos cuestionado esto, nosotros vemos que en este proceso de deterioro que hay en Venezuela se nos presenta una gran oportunidad para hacer un rediseño del Estado venezolano, que la nueva Venezuela tiene que superar las taras de lo que había antes del 99, que era esa democracia o ese Estado de partidos que luego degeneró en un Estado de un solo partido o de un solo grupo, que es lo que hemos tenido en estos últimos 20 años. Por eso nosotros establecemos una distinción muy clara entre ese modelo de Estado de partidos en relación y en contraste con hacia dónde debemos ir. Debemos ir a un modelo de una república, una república concebida, y esto no nos puede dar ningún tipo de miedo, ningún tipo de temor, concebida como una dictadura de la ley, no como una tiranía de la mayoría, donde se desconoce en realidad los derechos políticos de los ciudadanos. Esta dictadura de la ley es lo que puede expresar en realidad una sociedad política organizada que tenga claridad de los elementos fundamentales de ese Estado, que tenga claridad en la defensa de la integridad del territorio, en la defensa de la soberanía, en la recuperación de su historia, y por supuesto en la recuperación de todos los elementos materiales que permitirían a esta sociedad avanzar y vivir en un Estado de progreso y de prosperidad. Pero esa república por la cual estamos luchando, esa república de Venezuela que queremos recuperar, no nos la van a regalar, tenemos que construirla. Por eso los repúblicos estamos ahorita en un empeño de conformar un movimiento amplio de ciudadanos venezolanos a quienes les hemos pedido solamente dos cualidades. A los venezolanos que quieren participar con repúblicos les hemos pedido que en primer lugar se establezcan como personas honestas. Esto quiere decir que no les tiemble la voz, que no les tiemble el pulso a la hora de definirse como una persona que cuya característica desde el punto de vista de la ética y laboral le defina como un ciudadano honesto, porque tiene los medios materiales para poder subsistir, porque tiene los medios, tiene la fortaleza ética y moral para darse a sí mismo esa posibilidad de poder establecer un sistema de valores y no de oportunismo para ser parte de esa sociedad. La segunda cualidad que le hemos pedido a los venezolanos que quieren participar con repúblicos es su calidad profesional. Esto no quiere decir que las personas que no tienen una profesión definida no tienen espacio en los repúblicos. Lo que queremos decir con esto es que en repúblicos queremos a todos aquellos venezolanos que entiendan la necesidad de establecer una disciplina de estudio de la historia y de la política. Acá están bienvenidos todos los venezolanos que entiendan que de ahora en adelante tenemos que estudiar nuestra historia, estudiar la filosofía, la filosofía política, por supuesto, para nosotros comenzar a construir un nuevo relato nacional y una nueva teoría política que nos ayude a construir esa nueva república. Por eso nosotros hemos querido conformar este movimiento como un movimiento, no como un partido político, porque no creemos en los partidos políticos. Porque además, para esta coyuntura, estamos proponiendo la necesidad de establecer un gobierno de facto, un gobierno por vías de hecho, un gobierno que sea el resultado de una necesaria fractura militar y o de una combinación con una intervención militar internacional con ayuda de otros países, por ejemplo, encabezados por los Estados Unidos, y que así como países como, vamos a decir, como Estados Unidos, producto de esa lucha política civil interna, tuvieron la capacidad de darse a sí mismos un sistema republicano, lo menos que podemos decirle a nuestro aliado es que nosotros queremos copiar ese modelo político. Ese modelo político de una aristocracia política cuyo nombre no nos puede intimidar, sino que sería la mejor expresión del gobierno de los mejores, que los venezolanos podamos conformarnos como una sociedad política que pueda darle a los mejores ciudadanos, a sus mejores ciudadanos, la posibilidad de dirigir el poder político, no que el poder político esté secuestrado en manos de pandillas, en manos de partidos, como ha ocurrido en los últimos 20 años. Eso es lo que nosotros le proponemos a Venezuela. La misión fundamental del movimiento repúblico es conformar un inmenso grupo de por lo menos 3.000 venezolanos que estemos profesional y política y filosóficamente preparados para ser parte de un gobierno de facto, de un gobierno por vías de hechos que tendrá como misión fundamental, una vez que logremos derrocar a la tiranía narcochavista, la misión fundamental será establecer en primer lugar el orden, recuperar el control del territorio y sentar las bases materiales para una nueva situación y para un nuevo gobierno que pueda entonces darle a esa sociedad todas las libertades políticas, económicas y colectivas que sean necesarias para desarrollar al pueblo venezolano. Esa es la invitación, pero más que la invitación, es una invitación a un compromiso que no signifique que no se traduzca simplemente en un ejercicio retórico, sino que nosotros podamos hacer de ese empeño de refundar a la República de Venezuela como una nación soberana, la causa y la razón de nuestras vidas en los próximos 100 años. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.